Petro y su imprudencia diplomática, ignorancia o simple controversia. Columna de Hernán Augusto Tena Cortés. Gustavo Petro se viste experto en política migratoria. ¿Cómo se ve Gustavo Petro haciendo un analista de políticas migratorias internacionales? Al parecer, él mismo no lo tiene muy claro. Recientes declaraciones del líder político sobre la normativa migratoria de Alemania no solo causan bochorno, sino que evidencian un preocupante desconocimiento de la normativa de otras naciones. ¿Puede Petro mantenerse al margen de lo que no le concierne? Alemania y los países que dicen no a la doble nacionalidad. No solo Alemania tiene una política de inmigración estricta. Japón, España, Países Bajos, Austria, Polonia y Singapur se cuentan entre los muchos países que mantienen una estricta política de una sola nacionalidad. ¿Acaso Petro no consideró todos estos datos antes de hacer su aseveración? España y sus excepciones. Y sí, en el caso de España existen excepciones para los ciudadanos de países iberoamericanos. Francia, Filipinas y Guinea Ecuatorial. De resto, cualquier ciudadano que opte por la nacionalidad española tendrá que renunciar a la suya. Aplica para estadounidenses. Petro y su obsesión con lo ajeno. Una vez más nos preguntamos, ¿qué hace Gustavo Petro metiendo sus narices rojas en los asuntos jurídicos de otros países? ¿Es esto un intento de ganar puntos a costa de la soberanía y ordenamiento legal de naciones foráneas? Esta actitud imprudente e irresponsable no solo desprestigia su posición, sino que también mancha la imagen del país que aspira a liderar. El silencio, en algunos casos, es la mejor estrategia, pero aparentemente para Petro es una opción que brilla por su ausencia. ¿Será que el político alguna vez aprenderá a manejar sus impulsos y pensar antes de hablar? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, nos queda observar y sobrellevar este tipo de situaciones que, lamentablemente, se han vuelto costumbre en nuestro contexto político. Petro, el populismo y su relación con Alemania. En un intento más de populismo barato, Petro ha proclamado que dialogará con el gobierno alemán sobre su política migratoria. Es cierto, Alemania tiene una política estricta respecto a la doble nacionalidad, pero ¿acaso esa medida se aplica únicamente a los colombianos? ¿No es más razonable pensar que esta norma afecta a todas las naciones por igual? El hecho de que Petro parezca ignorar esto solo refuerza la impresión de que su objetivo no es el bienestar del pueblo colombiano, sino ganar titulares y generar controversia. Petro y su ceguera ante los problemas de casa. Lo que debería avergonzar a Petro no es la política migratoria de Alemania, sino la nuestra. En Colombia, si un extranjero tiene un hijo, el recién nacido no tiene derecho a la nacionalidad colombiana, salvo que tenga la autorización expresa al presidente, como ocurrió en el caso de la mejor amiga de su esposa que la nacionalizaron de manera express. ¿No debería Petro centrar su energía y su indignación en estos temas, en vez de entrometerse en las políticas de otros países? Su falta de perspectiva y prioridades desviadas solo resaltan la preocupante desconexión entre sus discursos y las verdaderas necesidades de nuestro país. Datos curiosos. Primero, Japón. Este país tiene una de las políticas de inmigración más restrictivas del mundo. Los inmigrantes representan menos del 2% de la población total. Un porcentaje muy bajo en comparación con otros países desarrollados. No otorga a la ciudadanía por nacimiento y la naturalización es un proceso largo y complicado. Segundo, Canadá. A diferencia de Japón, Canadá tiene una de las políticas de inmigración más generosas del mundo. En 2019, Canadá estableció el objetivo de admitir a más de un millón de nuevos residentes permanentes para el 2021. 3. Australia. Australia tiene una política de inmigración basada en puntos que favorece a los solicitantes con habilidades y experiencias específicas. El sistema ha sido objeto de críticas por no considerar suficientemente las necesidades humanitarias. 4. Emiratos Árabes Unidos. En este país, la mayoría de la población está formada por inmigrantes, pero obtener la ciudadanía es prácticamente imposible para ellos. Recientemente, sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron que permitirán la doble nacionalidad y ofrecerán la ciudadanía a ciertos extranjeros talentosos. 5. Estados Unidos. La política migratoria de los Estados Unidos ha cambiado dramáticamente en las últimas décadas. Los intentos recientes de reforma han provocado controversias y debates acalorados. A pesar de las destrucciones, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales destinos de los inmigrantes. 6. Estados Unidos.